La delegación palentina ha sido la más numerosa de la comitiva castellano y leonesa que acaba de regresar de los campamentos de refugiados del Sáhara. Hoy algunos de sus representantes se han sentado frente a los medios de comunicación para hacer balance en un viaje que ha sido revelador. El ayuntamiento no descarta incrementar la ayuda. Ayuda, que debe ser humanitaria, pero también política. El Sáhara pide a las administraciones de la región compromiso para ayudarles a recuperar su tierra. Como están muy buenas tardes, es viernes a las 23 de marzo y aquí en la capital se ha vuelto a hablar de ordenación del territorio. La Junta ha reunido a alcaldes, responsables municipales y secretarios para explicarles las nuevas ayudas a las mancomunidades. La mayor parte de los 6 millones de esa partida van destinadas al fomento de la creación de las nuevas mancomunidades, según el nuevo mapa de distribución de la administración regional. El problema es que ese mapa aún no está aprobado. Se lo vamos a explicar. Primera concentración sindical en Palencia para exigir que entre en vigor el anteproyecto de ley que contempla la jubilación anticipada para los policías locales. En la capital hay cerca de 30 agentes a los que afectaría la entrada en vigor de esa ordenanza. Bien, sea por las procesiones o porque tenemos más tiempo libre, en Semana Santa solemos estar más pendientes de la información meteorológica. El responsable de AMT en Castilla y León pronostica que a partir de Jueves Santo podría complicarse el tiempo. Le escucharemos luego con detalle. El tiempo no afecta en nada a aquellos partidos que se juegan a cubierto, como es el caso del Chocolate Estrapa, que viaja mañana a tierras asturianas. No hay descanso. Apenas tres días después de su última victoria, viaja a un campo complicado el Chocolate Estrapa. En un fin de semana interesante, donde destaca también el partido entre el Palencia Cristo, Atlético y La Bañeza, por un puesto en el playoff. Contempla la posibilidad de que la bancomunidad solicitante sea la que pida, o bien para gasto corriente o bien para inversión. Hasta ahora, en los años en los que había convocatoria, siempre se permitía una de las dos cosas. Algún año se permitía inversión, algún año hubo de gasto corriente. En este caso, en la misma convocatoria, cada bancomunidad va a poder optar por solicitar gasto de funcionamiento o bien inversión en nave, maquinaria. Esa es la principal novedad para la distribución de ayudas regionales entre las mancomunidades. Pero, sin duda, lo que más destaca es que la mayor parte del dinero de esas subvenciones va para el fomento de las nuevas mancomunidades, de las que contempla el nuevo mapa de ordenación de la Junta de Castilla y León. El problema es que ese mapa no se ha aprobado aún, pero la Administración regional anima a alcaldes y responsables municipales a iniciar los trámites para la nueva agrupación de localidades. Seis millones de euros para las mancomunidades, esa es la ayuda que lanza la Junta de Castilla y León a nivel regional. De ese global, solo un millón y medio van para las mancomunidades existentes. Todas ellas lo pueden pedir siempre que cumplan con las obligaciones que tienen como ente local que son. Aprobar sus presupuestos, tenerlos liquidados, cumplir con los fines que los estatutos ellos mismos, los fines y servicios de los que se han dotado, etc. La mayor parte, 4,5 millones, van para el fomento de las nuevas, de las que contempla el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio. El problema es que ese mapa aún no está aprobado, aún así la Administración regional anima a los responsables a comenzar los trámites. De momento el Partido Socialista en las Cortes no apoya ese mapa y por lo tanto no está aprobada esa ley. Siendo conscientes de ello, la convocatoria prevé este primer año que no solo lo pida la mancomunidad, si estuviera hecha así, sino que si no está hecha, vale con haber empezado el compromiso del Pleno Municipal, de todos esos ayuntamientos afectados, para constituir esta nueva mancomunidad. Sí que se contemplan excepciones para distribuir esa ayuda en vez de al fomento de las nuevas mancomunidades a las ya existentes. Cumpliendo un doble requisito. Por un lado un requisito territorial, que es que se asemejen en su ámbito territorial, en el conjunto de municipios que lo integran a las zonas básicas de salud, que ahora mismo tiene ya el Gobierno regional implantadas desde hace muchos años, y por otro lado, aparte de ese requisito territorial, un requisito también funcional a nivel de servicios a prestar. El PSOE de Palencia ha calificado de bochornosa la actitud del director de ordenación del territorio en la charla, ya que aseguran que se ha centrado en criticar la postura socialista respecto a esa ordenación. Bueno, y hoy ha tenido lugar la primera de las concentraciones convocadas a nivel nacional para exigir al Gobierno la entrada en vigor de la ley para la jubilación anticipada de los policías locales. En Palencia se han concentrado frente a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Dentro de la plantilla palentina, esta normativa afectaría este año a unos 30 agentes. Esta es la imagen que nos dejaba la jornada en subdelegación. Los delegados sindicales de CESIP, UGT y Comisiones Obreras se han concentrado para que se ponga fin a la tramitación del anteproyecto de ley que contempla la jubilación anticipada de los agentes de policía local. Y es una situación que se está prolongando en el tiempo. Después de seis meses de largas, vemos que la situación no avanza. Y lo que queremos es una solución ya. La edad que está en el decreto y siempre hemos tomado como símil el de bomberos también, es a los 59 años para los que acreditan un periodo de carencia concreto y si no a los 60 casi con carácter general. Una medida que en la plantilla palentina afectaría a cerca de 30 personas y a 38 si no entrase en vigor hasta el próximo año. Además quieren dejar claro que no tocaría el bolsillo de los españoles. En este momento que todo el mundo hace sus reivindicaciones queremos advertir que esto no va a costar dinero a las arcas públicas puesto que de esa diferencia de dinero que tiene que aportar la seguridad social para pagar nuestras pensiones hay un acuerdo en parte que van a pagar los ayuntamientos y el resto los propios policías. Hay convocadas dos concentraciones más de no conseguir el efecto deseado, no descartan una gran manifestación en Madrid. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Hormigones Sierra por casi 300.000 euros el contrato de obras de la campaña de Aglomerados y Caminos. En el apartado de ruegos Ciudadanos ha pedido información sobre el kiosco del Cristo de Lotero que bajo su punto de vista es un despilfarro de dinero. También ha criticado la posición del alcalde de no considerar prioritario un centro de salud en Pan y Guindas. GANEMOS ha pedido reuniones para fijar los criterios para una elaboración participativa de los presupuestos y el PSOE ha pedido la implicación del equipo de gobierno para sustituir la cubierta de amianto del Colegio Juan Mena en el Cristo. Además hoy se han publicado las bases para la convocatoria de ayudas a la natalidad y se ha informado de una iniciativa de turística curiosa. En Semana Santa a los viajeros de la B se les ofrecerá un vehículo eléctrico gratis. Y ya ha vuelto a Palencia la comitiva que desde el ayuntamiento partía al Sáhara para conocer la realidad de los campos de refugiados de Tindú. A su regreso han hablado de un pueblo generoso y agradecido con el que no obstante España tiene una deuda histórica. Valencia es una provincia solidaria y comprometida con el pueblo saharaui. Cuando hablamos de Palencia siempre nos confunden con Valencia y en cambio allí decíamos Palencia y sabían dónde estábamos, sabían quiénes éramos. Esto es gracias a la ayuda institucional y de las asociaciones que además de promover la acogida de niños para la que cada vez hacen falta más familias envían ayuda a los campamentos de refugiados, especialmente necesario en el ámbito sanitario. Enviamos alimentos, medicinas y cocinas de gas junto con material sanitario también eso principalmente y normalmente todos los años. Campamentos como el visitado por la comitiva palentina reflejan la dura realidad de este pueblo cuyos representantes institucionales se reunieron con los palentinos. Para apoyar al pueblo saharaui en su reivindicación de esa autodeterminación. A mí me sale también lo de pedir perdón, de pedir perdón porque no nos hemos comportado históricamente como nación como tendríamos que habernos comportado. Y también un compromiso de luchar para conseguir lo que ellos quieren. Un pueblo que ofrece al forastero lo poco que tiene y que lleva 42 años esperando volver a su tierra. Nos asomamos ahora a la información relacionada con la Semana Santa que comienza hoy viernes. En menos de una hora a las 3 comienza la operación especial de tráfico Semana Santa. En las carreteras palentinas se esperan unos 215.000 desplazamientos extraordinarios. La novedad en este dispositivo, puesto en marcha desde la Dirección General de Tráfico, es la denominada Patrulla Integral. Motocicletas dotadas con lo necesario para realizar controles de alcohol, drogas y velocidad. Ya saben, circulen con precaución tanto en desplazamientos cortos como largos. La incertidumbre meteorológica marca un año más la Semana Santa. Comenzará con tiempo estable, pero puede que se complique a partir de Jueves Santo. Es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología donde también han hecho balance de un invierno especialmente duro. Aunque ha llegado más que oficialmente, no hay ni rastro de la primavera. El frío y la lluvia nos acompañan durante toda la semana y así será hasta el domingo de Ramos. Después llegarán unos días de tregua y el jueves, incertidumbre. Pienso que puede ser también un día que aumente la nubosidad porque se acerca un frente por el Atlántico. Hay un 60% de que ocurra eso y que nos dé lluvia ya para el viernes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una primavera con valores normales. Una significación estadística de que te puedas decir va a llover más o va a llover menos o va a haber más temperatura. Decimos adiós a un invierno muy duro. Se me ha hecho largo. Se me ha hecho más frío. Ha sido tan frío que las temperaturas medias han estado casi medio grado por debajo de lo normal. También ha helado más días, sobre todo en febrero. Y las borrascas con nombre propio, Ana, Bruno y Emma, han venido acompañadas de más precipitaciones. Y ha llovido, cosa que no llovía hace mucho tiempo. Mucho más agua y se está regenerando un poco lo que estaba seco. El río Pisuerga y su hermoso caudal lo confirman. Ha llovido un 15% más que la media. De media en la comunidad 138, cuando lo medio en la comunidad es de 125. No se esperaban unos meses tan fríos y húmedos. Un calentamiento repentino de la estratosfera dio la vuelta a las predicciones. Así que ahí está la explicación a tantos días con paraguas y sombrero. Y la primera procesión de Semana Santa, la de la sentencia, parte esta noche a las 9 de la catedral con destino a la Ave María. Y por delante se presenta un fin de semana intenso. No obstante, esta mañana y como antesala ha tenido lugar otra procesión, pero en miniatura. Son alumnos del Colegio Divino Maestro. Llevan cuatro años consecutivos con esta iniciativa en la que participan unos 200 niños. Ellos mismos han confeccionado los trajes e incluso algunos de los pasos. Son imágenes del anuario 2017 que emitimos en la 8 Palencia el 31 de diciembre con el objetivo de que ustedes terminasen el año informados de todo lo que acontecía en la provincia en el ejercicio pasado. El décano de la prensa en Palencia, Diario Palentino, lo va a entregar mañana con el ejemplar del sábado. Más de 90 minutos de imágenes que repasan por secciones las noticias que marcaron el ritmo informativo de Palencia. El arquitecto, escritor y humorista José María Pérez Peridis ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid en un acto que se celebraba ayer por la tarde en el Palacio Conde Ansuret, diseñado, por cierto, por el mismo Peridis. Para otorgarle este reconocimiento han tenido en cuenta su gran labor social canalizada a través de la Fundación Santa María la Real, centrada en la protección del patrimonio cultural y su aportación con la puesta en marcha de las escuelas taller y más recientemente con las lanzaderas de empleo. Castilla tiene un gravísimo problema con el patrimonio y se llama despoblación. No es una carga el patrimonio y el éxito nuestro ha sido considerarlo como una riqueza. Y lo que hicimos en las escuelas taller con desempleados, recuperar patrimonio, aprender oficios, recuperar la dignidad. La Ruta del Vino Arlanza renueva uno de sus certificados para continuar siendo una de las rutas enológicas de más calado de este país. Este tipo de certificación supone consolidar la apuesta por el futuro de esta iniciativa que marida de forma perfecta el turismo y la pasión por los caldos de la Arlanza, que también se elaboran en tierras palentinas. 16.200 visitas recibía esta ruta en 2017 en la que participan 14 municipios, 7 instituciones, grupos de acción local, además del Consejo Regulador de la denominación de origen de los vinos de Arlanza. Así damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos hablando de baloncesto porque Chocolate Estrapa vuelve a jugar mañana. Tres días después de hacerlo y de ganar por sexta ocasión consecutiva, ahora tiene un viaje complicado, difícil, como es el Oviedo, buscando, por qué no, aunque esté lejos, el factor cancha cara al playoff. No solo la buena racha de resultados genera confianza en el Chocolate Estrapa, también lo hace el nivel de juego mostrado en amplios tramos del partido. Creo que el equipo está jugando con un juego muy coral, que todo el mundo está siendo importante, que todos los jugadores están aportando minutos, no estamos dependiendo de un solo jugador. Oviedo recibe mañana el conjunto colegial después de perder de 21 ante Castellón el martes. Han tenido 24 horas más de descanso. Vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo con esas situaciones de un juego físico. Ellos vendrán picados porque a nadie le gusta perder de la diferencia que ellos lo hicieron el partido del martes. Un conjunto distinto al de la primera vuelta, sin Arteaga ni Cárdenas, ambos lesionados desde hace semanas y con cuatro incorporaciones y tres bajas en el periodo invernal. Yo soy un equipo con las nuevas incorporaciones, muy potente o más potente todavía, pese a la baja de Oliver Arteaga en el rebote ofensivo, y tenemos que tener mucho cuidado con Barro, con Clarsson, con Chema, con todos sus jugadores grandes, por eso me queda muy bien en el rebote ofensivo, un equipo físico. Es un equipazo y más allí en su casa y en Pumarín es muy difícil, la gente aprieta mucho y nosotros vamos a tener que salir desde el minuto uno defendiendo a muerte y ya a reventarlos. El partido del sábado a las seis y media en Pumarín, una de las canchas icónicas de la categoría. La peña Básquet Morao acompañará al equipo. Singular, también en la cancha de Pumarín. Y vamos ahora con fútbol, especialmente con ese partido del Palencia-Cristo Atlético, porque en la lucha por el playoff se enfrentan dos aspirantes, los dos morados. Partido de playoff, el domingo a las cinco de la tarde en la balastera. El Palencia-Cristo Atlético, tercero en la tabla, recibe a La Bañeza, quinto pero con un partido menos jugado. Dos claros aspirantes a meterse en la fase de ascenso. Los morados palentinos recuperan para este encuentro a Adrián. En el encuentro de ida vencieron los leoneses, por lo que sería importante primero ganar y posteriormente hacerlo por más de un gol, para ganar el Averás, que puede ser importantísimo. Los de Jonathan Prado igualaron su récord histórico de la pasada temporada de diez triunfos consecutivos y esperan establecer un nuevo récord. El Becerril, que recupera a Diego y Melero, pero pierde a Sierra, vieja mañana al campo del Virgen del Camino, un rival al alcance del palentino, aunque los leoneses en casa son muy complicados. El encuentro de ida, como se anunció hace algunas semanas, estaba bajo sospecha dentro de la investigación por apuestas ilegales. Desde entonces nada se ha sabido. En la primera regional destaca el derbi de mañana a las cinco menos cuarto entre el Deportivo y el Palencia 1929, íntimos enemigos y más tras la impugnación del encuentro del partido de ida a cargo de la hora visitante. El Villamurí al Viaja a Briviesca, el Castilla-Palencia a Villarcayo y el Paredes recibe al Raudense, todos ellos el sábado. Y acabamos con el habitual capítulo polideportivo. Homenaje a las dos asesaciones palentinas de este arranque del año. En Calzada de los Molinos se homenajeará a Malú y su adiestrador, Óscar Cantero, tras el título de campeona de España de Galgos en campo. En Astudillo, en la mañana del domingo, se homenajea a Óscar Usillos, campeón y récord de España, al que una mala pisada le privase de un título mundial que mereció. Palencia Turismo se la juega mañana en su despedida ante su afición. Podría lograr la permanencia a falta de una jornada. Partido que se jugará a las seis de la tarde, para seguidamente hacerlo el pizzería La Nona Balopal, que despide la temporada ante el Nava. El pabellón municipal será sede mañana del torneo Ciudad de Palencia de Judo, con cerca de 500 jóvenes yudocas en uno de los torneos de base con más tradición del país. Por la tarde, Soto de Cerrato acoge la primera prueba de escuelas de la temporada ciclista, en este caso, de BTT. El domingo por la mañana se celebra el Trail de Vallejuelos, en Villamuriel de Cerrato, con recorridos de 25 kilómetros, 12 kilómetros, prueba de senderismo de 12 kilómetros y pruebas mini. Villamuriel, precisamente en su polideportivo Adolfo Nicolás, fue el escenario del encuentro entre el Club Internacional y el Villamuriel del torneo Plaspisa Diputación, que acabó con el triunfo por 5 a 0 del actual líder de la competición liguera, demostrando ante un ordenado rival su condición de candidato a la victoria en este torneo. Y nada más, hasta el próximo lunes. Intenso fin de Alberto, te esperamos con buenas noticias el lunes. Esperemos que sea así. Vamos ahora, con la previsión del tiempo de cara al sábado, comenzará con lluvias e inestabilidad. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana sábado en la provincia de Palencia. Precipitaciones de cierta intensidad en la mitad norte, en las zonas de montaña, donde las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados positivos, hasta el grado centígrado bajo cero de mínima durante la madrugada. Lloverá también en Alar del Rey, en Buenavista de Valdavia o en Herrera de Pisuerga. Tiempo inestable en general en toda la zona centro. Eso sí, aquí las temperaturas serán algo más elevadas, hasta 10 de máxima en Cisneros, en Carrión o en San Cebrían de Campos. Intervalos de nubes medias y altas. Y también riesgo de precipitaciones en municipios como Villarramiel. En general, esa situación se repetirá en toda la zona sur, en Ampudia, en Dueñas o en Villamuriel de Cerrato. Más de lo mismo en el Cerrato Palentino. También aquí será necesario el uso del paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 de máxima y los 2 positivos de mínima. En la capital palentina también lloverá durante la mañana, la tarde y la noche. Un aspecto que afectará directamente a las procesiones. Las temperaturas se mantienen estables. Y esta es la previsión para los próximos días. Lloverá el domingo. Un respiro al menos durante las jornadas, el lunes y el martes. Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo. La Diputación ha realizado una nueva página web de Alimentos de Palencia que recoge gran cantidad de información sobre cada producto y aúna este servicio con la tienda online. Hasta 250 productos de la tierra. A golpe de clic. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto Wi-Fi del Servicio de Juventud en la Plaza de los Juzgados de la Capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Sigue abierta la convocatoria de la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación. La institución ofrece formación específica en función de las necesidades detectadas, pero también a la carta. En esta opción, los propios empresarios y emprendedores serán los que diseñen los cursos en función de sus necesidades. Con esas propuestas les decimos hasta luego. Más información a partir de las 9. Muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!